Luna, lo único que estoy pidiendo es que un piso que se va a quedar vacío, que se va a llenar de ratas, que lo siga ocupando yo con mi niña, manteniéndolo bien a un precio que no pueda vivir para no verme en la calle, como si fuera un perro, no, peor, porque... no, 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 pero de una rata, que las ratas se ven en las casas, para nosotros no se echan, no puede ser. ¡Gracias!